Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un stream de ITXO Espero que estés bien, espero que la cuarentena te esté... No sé, no volviendo loco Estoy descargando el Carlos Dutty Carlos Dutty, así le digo yo, Carlos Dutty Pues yo quiero jugar Carlos Dutty Yo venía hoy con la idea de jugar Carlos Dutty Pero como no tenemos Carlos Dutty Vamos a jugar Goat of Duty Goat of Duty es el nuevo juego que me recomendaron ayer Es como Carlos Dutty pero con cabra Yo no tengo ni idea de cómo es esto Así que lo vamos a ver aquí entre todos nosotros Ya vale, Goat of Duty Una cabra con balas ¿Qué puede venir de una cabra con balas? Mira, mira la cabra Mira cómo hace ¿Qué es esto? Dios mío Mira cómo carga el arma Esto es el arma Aquí arriba Miren, mira la cabra aquí Está saltando Está cagando Es que yo creo que estoy bien Mira, cargué 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 Match starts Loco ¡Oh! Pero por qué me... A ver Y ya, yo sí soy mal apuntando Toma, maté una cabra Ahí está, le estoy pegando a la cabra Mira No Vamos con la cabra Mira esta cabra Corre yo Toma ¡Ey! ¡La maté! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Me hice el muerto! ¡Lul! ¡Te puedo hacer muerto! ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! Que entré con la partida terminada Ya, ya, ya Ah mira Podemos entrar en partidas Así como tipo counter strike Interesante Vamos a agarrar la granja del futuro Press fire when ready Ok Yo estoy ready Ah, la partida empieza en Tres Dos Uno ¡Uh! ¡Toma! ¡La maté! ¡Opa! ¡No! ¡Me mató! ¡Wow! Me tiraron unos proyectiles Salvajes Es un battle royale Pero con cabras ¡Uh! ¡Loco! Floté A ver, quedó en cuadrito Ah Y ese poco de disparo Que se escucha Que eso es gente Disparándose ¿Verdad? Aquí ¡Toma! ¡Loco! Mira El proyectil ¡Uh! He saltado Estos son que granadas ¡Lul! ¡Mira! ¡Mira la granada! ¡Epa! ¡Mira! ¡Me hago el muerto! ¡Lul! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me mató! ¡Ay! ¡La maté también! O sea Nos estamos tirando granada En este modo Mira, mira Como explota la granada ¡Bum! Mira Ah, le quita 46 Tampoco es que la mata Si le pega Tiene que quitarle La vida completa Y le tengo 98 de vida Mira Las cabras Tienen un salto Impresionante Mira, mira Como salta A ver Y aquí abajo ¡Oh! ¡Mira! 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 Ahora soy un francotirador Una cabra francotiradora ¡Mira! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡La cabra está acá! ¡Aquí abajo! ¡Ojo! Este va a aterrollar Ok ¡Mira! ¡Me dieron un headshot! Tiene varias armas No solo está con una Loco Y esto es un misil Un balín ¡Mira esa cabra está loca! ¡Ojo! Pero es que No tengo ni puntería ¿Eso qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me lleva para allá ¿No? ¡Loco! ¡Mira! ¡Esa cabra se vuelve loca! ¡Toma! En la cara ¡Uy! ¡Toma! 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 ¡La cabra! Estas cabras son olímpicas ¿O qué? Saltan mucho Ya se acabó la partida ¡Eso! ¡Eso es una partida rápida! Dile pero Estos fuegos artificiales ¿Qué es esto? Voy por el primer lugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra partida! Quiero otra partida Mira uno se llama Goat of Anarchy Es un disfraz que le pone Peppa Goat Goat Hero Estos son los mapas Los mapas son pequeñitos Si ven Mira Está todo encerrado En un círculo Si se ve detrás del Del scoreboard Son mapas Que A ver Tampoco es que Hay que ponerse Invertar mucho Simplemente matar A las demás cabras Y ya está Tienes armas random Tienes estos Cosas que Agarras y te montas Y subes ¡Eso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uf! La dispara ¡La maté! ¡Toma! ¡Tú también! ¡Toma! ¡Tú también! ¡Toma! 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 ¡La cabra! ¡Mira esta cabra loca! ¡No! ¡Me dispara! ¡No! ¡Deja! ¡Toma! ¡Mate a otra! ¡Vete para acá! ¡Toma! ¡Asesinada! ¡Toma! ¡Doblo esquí! ¡De una cabra! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recibide! ¡No! ¡A ver! ¡Saltamos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira como la mandé para atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy tengo que tener cuidado con chocar con la puya esta! ¡La puya te mata! ¿Sabes? ¡La cosa es... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡La tienen que tumbar! ¡Vamos! ¡Tiene un ritmo frenético estas partidas! ¡Epa! ¡Va para afuera! ¡Toma! ¡Tumba! ¡La mandé para afuera! ¡Tú también! ¡No! ¡Tú! ¡Tú también! ¡No! ¡Para apartar! ¡Pensé que me había muerto! ¡Uh! ¡Para abajo! ¡No! ¡Vente, veinte, veinte, veinte! ¡Voy para caer del patrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué elegida! ¡No! ¡Vamos! ¡Que estoy tercero! ¡Tengo ocho kills! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Por no soltar! ¡Toma! ¡Tú va para afuera! ¡Toma! ¡Tú también! ¡No! ¡Este juega bien! ¡Este juega bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira como lo maté en el aire! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Oh! ¡Esta! ¡Esta está muy frenético! ¡Toma tú también! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Me agarró uno de la esquina! ¡Del lado! ¡Vamos! ¡Hay que tener mucho cuidado caminando por acá! ¡Que te lleguen a ver! ¡Uf! ¡Me asusté! ¡No! ¡Ah! ¡Fallas un tiro y te pegan uno y chao! ¡No! ¡Me pegaron! ¡Es que si te pegan a estos objetivos te matan! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Que de quinto! ¡Estoy mejorando! ¡Poco a poco! ¡Este Ghost of Duty se ve que tiene un nivel! ¡Es sencillo! ¡Pero es muy entretenido! ¡Estaba ahí vuelto loco! ¡Pegando con las cabras! ¡Se viene! ¡Listo! 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 ¡No rules! ¡Kill! 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 ¡Ok! ¡Mira! ¡Aquí salen armas! ¡Está viendo esta arma! ¡Quiero buscarla! ¡Está viendo esto! ¡Mira! ¡Te curas! ¡Muy bien! ¡Otra cura más! ¡Ojo! ¡Este mapa tiene bastantes cosas! ¡O sea! ¡Son dos pisos! ¡Epa! ¡Aquí! ¡Bien! ¿Y esto qué hace? ¡Ah! Un grenade launcher ¡Toma! ¡Dale cabra! ¡Ven acá! ¡Toma! ¡Dame la vida! ¡Dame la vida! ¡Uh! ¡Me recuperé! ¡Uy! Entré en el medio de todo el mundo ¡Ojo! ¡La cabra es voladora! ¡Mira cómo hace esto! ¡Ella vuela! ¡No respeta la ley de la física esto! ¡Pero no tiene por qué! ¡La verdad! ¡Toma! ¡La maté! ¡Técnica de contra-extraer! ¡Muérete para los lados! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Tanto tiro para que la mate otra! ¡Así no sirve! ¿Y esto qué hace? ¡Ah! ¡Chaleco! ¡No! ¡No! ¡La lanzallama! ¡Toma! ¡Mateo! ¡No! ¡No la mates! ¡No! ¡Toma! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! ¡Quedé tercero otra vez! ¡Vale! ¡Quedé tercero otra vez! ¡Mirle a la cara que gana! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está divertido! ¡Vamos a ver mis disfraces! A ver... ¿Me puedo... Mira puedo ser Peppa Goat? Goat Hero que es el normal. Peppa Goat. Lucha Goat. ¡Naru Goat! ¡Mira a este Naruto! ¡Qué guapo! ¿Vale? ¡No solo están estos! ¡Hay muchos más! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Epa! ¡Epa! Es pe rosas puntitos. ¡Lulululu! ¡Lululu! ¿You killed Goat Hu is spending? ¡Ok! Mira, uh... ¡Lock and Load! No, pero a ver... Me están robando las kills. Ese KS ahí está peor que en librería. Toma Acá, no me dejes caer ese, chaval Loco Otra arma ¡Loco, un sniper! ¡Toma! Este no sabe a dónde están pegándole, ¿ve? ¡Loco, mira! ¡Mira cómo le estoy pegando de lejos! ¡Ojo! ¡Ojo! Un sniper ¡Hecho! ¡Toma! Tienes de pegarme, ¿ok? Lo voy a matar, lo voy a matar ¡Toma! ¡Hecho! Ven acá, vale Toma, tú también Toma ¡Doble kill! No me va a quitar bien, ¿no? Toma Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Uno! ¡Jajajajaja! Ya estoy pegando primero Ya El ganador es Go to Ruto O no sé cómo es el Narugout ¡Jajaja! Narugout Esto ha sido todo por el Call of Duty de cabras El Go to Duty Si quieren búsquenlo en Steam Si quieren búsquenlo en Steam El juego está en Steam Y nada, eso es todo Tiene varios juegos Modos de juego Y tiene varios mapas He entretenido un juego Para estar aquí en la cuarentena Y ya somos unos pro Go to Duty players Y ya ¡Gracias!